¡Oy! ¡Oy! ¡Te has dicho para atrás! ¡Rati! ¡Estás coño! ¡Una vez más! Estas son las mañanitas Cantaba el Rey David A las muchachas bonitas Ya se las cantamos ¡Así! ¡Despierta! ¡Maya despierta! ¡Marecio! ¡Ella amaneció! Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡A la vivo! ¡A la babo! ¡Así con más! ¡Mayagüel! ¡Mayagüel! ¡Ratará! ¡Fuerte el aplauso! ¡Suscríbete! ¡A la hijo! 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 Gracias.